Hola, hola linda, mi nombre es Johanna Montoya, soy estilista de PYT y líder de capacitaciones. Hoy te quiero mostrar este resultado que estoy obteniendo con mi rizador de 25 milímetros de nuestra línea juvenil PYT. Te voy a enseñar cómo me estabas peinando. Vamos a aprender a realizar cuatro diferentes tipos de onda en un momentico. Vamos a comenzar siempre dividiendo el cabello. Siempre vamos a comenzar por la parte de abajo, pero es súper importante siempre antes de usar nuestros rizadores aplicarnos termoprotector. De esta manera. Protegemos nuestro cabello y vamos a comenzar con la división. Vamos a poner ese cabellito atrás, lo vamos a recoger y vamos a comenzar con una onda súper bonita, que es nuestra onda romántica, una onda súper comercial y especial para las chicas que tienen queratina o simplemente las que queremos que nos dure demasiado para un evento. Voy a tomar mi rizador juvenil de 25 milímetros con mi manito derecha porque voy a trabajar mi lado izquierdo. La voy a llevar en la parte de atrás de esta manera y voy a hacer pequeños giritos. Giro y atrás, giro, es un solo giro de la muñeca, giro atrás, giro y atrás, desde la raíz hasta la punta. Debo de contar ocho segundos. Pausadamente, de ocho a diez, depende si tienes el cabello grueso o delgado. Cuento, cuento pausadamente y siempre voy a retirar el rizador por la parte de arriba. Esta onda la voy a sujetar y retiro el rizador por arriba con mucho cuidado para no dañarla. Voy a contar uno, dos, tres y la suelto. Miren esta onda, qué hermosa. Tranquila, es que no se quede así. Esta ondita se peina, es súper bonita y duradera. Vamos a tomar otro mechón. Recuerden que siempre vamos a comenzar por la parte de atrás para que nos quede mucho más bonito. Llevamos el mechón adelante para peinarlo. Vamos a comenzar y esta es una onda mucho más suelta que es la onda playera. Una onda súper, súper natural que vamos a contar muy poquito. Y vamos a comenzar desde abajo. No va a ser desde la raíz como la que acabamos de hacer, sino que vamos a dejar unos cuantos centímetros de raíz. Recuerden que tomo con mi mano derecha, llevo atrás. Y dejo unos cuantos centímetros y comienzo girando, giro, giro y voy a dejar un pedacito de punta. Listo, un pedacito de punta y voy a contar hasta seis. Uno. Recuerden que el conteo es súper pausado. Listo, voy a retirar mi rizador siempre por la parte de arriba. Y de esta manera, esta no la voy a sujetar como la romántica. Voy a tomar la punta y la voy a estirar. Uno, dos y tres. Como pueden ver, el resultado es mucho más suelto. Y su punta es mucho más casual. La llevo hacia atrás para no dañarla. ¿Qué voy a hacer en este pedacito de cabello? Cuatro deditos de amplio. Vamos a realizar nuestra onda de agua. Es una onda súper bonita. Podemos hacerla así de amplia, pero no puede ser demasiado gruesa. Entonces voy a hacer una entorchadita y la llevo atrás. Llevo atrás. Giro. Giro. Todos son los mismos giritos. Vamos tomando como más cabello, menos cabello. Acá tomamos mucho más. Significa que debemos de contar un poquito más. Vamos a contar hasta doce. Recuerden que el conteo es súper pausado. Como dos, tres, cuatro. Porque tenemos mucho más cabello. Entonces, este es hasta dos de las chicas que tienen cabello un poco más grueso. Y si tienes el cabello más delgado, hasta diez. Una vez termina mi conteo, siempre voy a retirar el rizador por la parte de arriba. Recuérdalo. Para que no dañemos la onda. Retiro la parte de arriba. Con cuidado. Y voy a tomar la punta como la playera y la voy a estirar. La estiro. Para obtener esta onda mucho más suelta. De esta manera. Les voy a mostrar la onda bucle. Esta es una onda que también nos va a durar mucho. Es el estilo quinceañero. Pero es una onda que dura demasiado. Peinada es muy, muy bonita. Así que en esta ondita nos vamos a olvidar de giros. Esta onda vamos a tomar aproximadamente de dos a tres deditos. Y no vamos a girar. Solo la vamos a llevar hacia atrás. Desde arriba. Así. Atrás. Sin ningún girito. Atrás. Y vamos a contar hasta ocho. Colocamos hacia abajo. Contamos hasta ocho. Si tienes el cabello más delgado puedes contar hasta seis. Recuerda que el conteo es pausado. Y siempre la vamos a retirar por arriba. Voy a tomar mi mano. Para sujetarla. Y cuento como la romántica. Uno, dos, tres. Miren el resultado de esta onda. Es mucho más cerradito. Y, pero peinadita, es súper bonita. Esto es el resultado de las ondas que hemos hecho hasta el momento. Voy a terminar de peinarme y les muestro cómo queda. Y este es el resultado de nuestra rizadora de la línea juvenil PYT de 25 milímetros. Y recuerda, si te quedó alguna duda, tenemos un equipo de profesionales que siempre estamos dispuestos a ayudarte. No lo olvides. Chao, chao.